Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a noticias y novedades de Miniature War. Comenzamos adentrándonos en el mundo del videojuego, con la noticia de que para otoño veremos la secuela del videojuego Warhammer Quest. Esta vez nos desplazará al fin de los tiempos donde nuestros héroes tendrán que hacer frente a las terribles adversidades ocurridas durante este fatídico evento. El juego seguirá siendo por turnos respetando así la mecánica clásica del juego de mesa, pero esta vez nos trasladará a un renovado motor gráfico que nos mostrará el juego en tres dimensiones y no dos como su primera entrega. Para acabar con estas menciones a este mundillo nos desplazamos ahora al 41 milenio, con las novedades para el juego Warhammer 40.000 Inquisitor Mártir. Este juego, que viene a manos de los creadores de Grindown y de perspectiva cenital, busca ofrecer una experiencia Action RPG en un universo sandbox, donde podremos tomar el control de diferentes personajes pertenecientes a las élites inquisitoriales del Imperium. Y que entre las novedades se encuentra la disponibilidad de acceder al modo campaña de manera cooperativa. El juego aún se encuentra en estado alfa, pero es posible adquirirlo en modo Early Access. Ya desplazándonos al mundo de los dados y las miniaturas, comenzamos con las novedades por parte de Game Workshop, que no son pocas. Para los mundos de Chao Sinmar nos encontramos con un nuevo juego en caja. En este caso nos desplaza a unas luchas entre bandas para dominar los subterráneos de los reinos mortales. Este nuevo juego para dos jugadores estará focalizado para el juego competitivo y rápido. Y desplazándonos a ese futuro gótico de guerra sin fin, Game Workshop nos trae un nuevo juego en caja, donde nos plantea una reinvención del antiguo juego Necromunda. En Shadow War Armageddon nos desplazará a las luchas entre grupos pequeños de fuerzas de combate por el control de fábricas y factorías en el planeta Armageddon. Un juego perfecto, donde poder causar estragos purulentos con el futuro lanzamiento de los nuevos marines de la plaga, que además irán acompañados del primarca demonio Mortarion. Un gran elenco de novedades que nos precipitan hacia la salida de una nueva edición de Warhammer 40.000, que poco a poco va desvelándose. Pero mientras esperamos que nos desvelen más noticias sobre esa nueva edición, nos desplazaremos a una galaxia aún más lejana, donde siguen apareciendo novedades. Para juego X-Win tenemos la undécimo oleada que nos aportará tres naves nuevas de combate. La Ocetook Gunship, la Scrap HSA Bomber y la Elty Aggressor, una nave por cada facción de juego y, sin duda, un buen añadido para realizar carreras con ellas en ese futuro juego que traeremos al canal. Por otro lado, y mirando a mayores, para Armada tenemos la sexta oleada que le encantará a los fans de la última película de Star Wars, Rogue One, ya que nos traen las Hammerhead Corvette y el Imperial Light Carrier. Unas fantásticas naves con unos atributos que pueden hacer cambiar mucho la táctica en mesa y con un acabado como siempre fantástico. Aunque para acabados de altura son las futuras miniaturas para el próximo lanzamiento por parte de Night Models, que nos desplazará al universo de Harry Potter para ofrecernos un juego de miniaturas basado en esta famosísima saga. Tomando de referencia la imaginería de las películas, pronto tendremos en nuestras tiendas favoritas un juego de batallas basada en los dos bandos. Y finalizando nuestras noticias y novedades más interesantes de esta semana, aprovechamos que nos adentramos en Morhaime para destacar un pequeño key starter español donde podremos conseguir un grupo de caballeros a pie, muy ambientados en la famosa Red War del Imperio de Warhammer Fantasy. Miniaturas multicomponente y compatibles con los bits oficiales de Warhammer Fantasy que nos permitirán crear una banda muy interesante para Morhaime o traer de vuelta un regimiento de ediciones antiguas de Warhammer Fantasy. En la descripción de este mismo vídeo podréis localizar el link que os llevará a este interesante kit starter. Y ya es hora de que regresemos a nuestro centro de información para estar muy pendientes de las noticias y novedades que os daremos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!